Viva la vida, siga la pieza, las manos en la cintura, que así es que va a estar. Viva la vida, siga la pieza, las manos en la cintura, que así es que va a estar. Paso a la pieza, las manos en la cintura, que así es que va a estar. Paso a la pieza, las manos en la cintura, que así es que va a estar. Paso a la pieza, las manos en la cintura, que así es que va a estar. Paso a la pieza, las manos en la cintura, que así es que va a estar. Paso a la pieza, las manos en la cintura, que así es que va a estar. Paso a la pieza, las manos en la cintura, que así es que va a estar. Paso a la pieza, las manos en la cintura, que así es que va a estar. ¡Suscríbete al canal!